Me lo pones aquí, ¿sabes? El libro. Para que no se desenfoque ni yo ni el libro. Hola, bienvenidos a Entre Palabras. Hoy os traigo... ¿Cómo se llama maestro? Bueno, voy a decirlo. Hola, bienveni... Hola, bienveni... Hola. Uy, que se me mete la nariz. ¿Puedes? Que quiero respirar, ¿sabes? Me parece bien. Uy, yo no he tirado nada. Por cierto, se me había caído un minion. Vamos, vamos. Vale, y ahora... Bueno, da igual. No pasa nada. Luego te coloco la habitación. No pasa nada. Vale, vale, vamos. Sí, sigue grabando, anda. Vale. Tiene que tener un puntito rojo. Sí, está grabando. Sale esto ahí. Que sí, que... Oh. Ahora después te conozco. Bueno, miris tus contactos, ¿eh? Sí, seguro que es mi madre. No te tento de gracia verte ahí. Mira, es que... Miriam, anda que me hagas. ¿Qué estás escribiendo a la ventana? Te veía muy concentrada. Y yo así, y esta no es miña así. Y no me has dicho nada. A ver, que es miña, me muevo inconscientemente. Ya, ya. Ay, al principio... Yo estaba mirando a la cámara. Claro, yo no estaba vacía. No te lo dan cuenta con esto, ya sé, por lo demás. Es caso. Ahí está. Ay, que se rompó. Y yo de lado, ¿eh? Yo de lado. No, a ver, yo cuando estaba mirando y dice... Se ha apagado el vídeo. Así que voy... Ay, que ya me he estado de vergüenza. Ya está. Deja de cotillar mis libros. Te voy a cotillar el Instagram. Ah, se ha cortado. ¿Qué te pasa? Que me lo pongas fácil. Vale, vale. Oye, ¿para qué cierro? Parabén ya. La cámara se está volviendo loca. ¿Qué haces cotillando aquí? Está. Estaba cotillando... Estar quedando gente. ¿Por qué no? Ya que estoy aquí... Y me dejas en la clave del teléfono. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a cotillar la... No está muy ordenado que se diga, pero bueno. Uuuh, pino por ahí. Ya. Se vea como si veas. Vamos a... Si, me decimos, tienen que estar de mí. Eso quiere decir que no me hace caso. Vamos a cotillar más. Mirad, qué mona que es ella, ¿ves? Es más mona. Qué bien. ¿Tienes activado el volumen? No sé. Lo desactivo para que mi madre no esté... Este pendiente de que si recibo o no recibo WhatsApp. ¿Qué trae de uno? ¿Tienes una dupla? ¿Eh? Dijo que nunca cogería el bote este, pero... ¿Qué estabas haciendo, eh? Nada. Bichosa el volumen. Casi ocurre una desgracia. ¿Por? Así me escoño con la rompería del baño. Vale. Este botín lo peco. Vale, voy a romper la puerta, tronco. Vale. La pelirroja esta. A mí me parece que está la pelirroja. ¿No? Te enseño la portada del libro porque... Que está con un vestido rojo. Sí, sí, sí. Pues hasta yo cuando me hice el nombre del libro. ¿No sabes el nombre del libro? Jolín. Morena, morena, morena. O sea, tronco. Hostia. Moreno, moreno. Sí, la entónica. No importa. Tienes un montón de pelo que ya no fastidies. Bueno, el tono de pelo de Irene ahora mismo como que no es muy de verdad, pero bueno. Perdona, ¿a quién fue a hablar? O sea... Pelos naturales. Sí, claro. El dicho pelo. El color es otra cosa. El pelo es natural. Sí, también, ¿no? Sí. No me hagas foto, por si acaso. Mirad. ¿Cuántos libros tiene esta vida? Esto no es normal. Chame, chica, chau. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.